Hola, ¿qué tal? Auditorio de Vámonos de Vagos, nos encontramos, híjole, en Art House, México, una casa de teatro con una propuesta interesante. Bueno, siempre nos tienen buenas propuestas, pero hoy vamos a hablar de una en especial. Tenemos aquí al gran director Arturo. Arturo de la Cruz, a tus órdenes. Y parte del elenco de Escape y Exilio. Chicos, ¿cómo se encuentran? Sí, muy bien, súper bien. A ver, preséntense, por favor. Alan Montaño, Ernesto García, Monserrat Monzón, Ángel Danej, Yadira Andrade. Yadira es nuestra productora. Pues chicos, una propuesta interesante de un tema que, pues, muy cotidiano, que puede surgir. Hablamos de un matrimonio, bueno, de una pareja a punto de casarse. En un salón que ellos escogen porque lo vuelven parte de, digo, cuando te vas a casar, llevas a cabo cada detallito, ¿no? Y en este salón es donde se va a empezar a desarrollar el gran desenlace de esta gran historia. ¿Por qué Escape y Exilio? Bueno, Escape y Exilio habla, es una obra muy profunda, a pesar de que es una obra corta, es una obra muy profunda. Habla de muchos temas, pero no es una historia de amor, es una pieza dramática. Y justamente el contraste de las dos palabras es ese. Es una boda, que aparentemente es una unión, pero en realidad es un desencuentro. Porque dentro de esa sala nadie se encuentra, al contrario, pasa todo lo demás. El encierro, el silencio, hacen que las personas se vuelvan sinceras o que nos volvamos sinceras. Y a veces esa sinceridad no es tan compatible o no nos hace tan compatibles. Y es por eso que yo decía que cuando uno se casa, busca cada detalle para un momento especial prácticamente. Y en este salón de bodas es donde va a salir el yo para ver si somos compatibles o no si somos compatibles. Y luego los vemos nosotros unos a solas, ¿no? Así es, fíjate, bueno, la obra se desarrolla, va de eso. Ellos están a punto de casarse, ya está todo el plan hecho, faltan unas horas para la ceremonia. Llegan al salón a dejar cosas, como siempre llevamos cosas antes de la ceremonia. Y de repente, por alguna razón, se quedan encerrados. Pero el conflicto real empieza porque hay alguien desde afuera que los está observando, pero ellos no saben. Entonces es donde empieza el misterio. No podemos contar más, precisamente queremos que la vean, pero sí es donde empieza ahí el… No importa, vamos a aclarar, estamos en el… Mero, mero los agarramos de sorpresa prácticamente ya a punto de culminar la escenografía. Estamos completamente en vivo, así que si pasan actores o actrices, todo es normal, es parte del show. Así es, día de montaje, entonces hoy la casa está en movimiento, la casa se siente viva, esperando ya recibirlos en la alfombra roja, que ya es el jueves. Y que vamos a ver en la alfombra roja, padrinos, a ver Ernesto, ya ubicaron Ernesto, ya lo hemos tenido. Ernesto, que nos cuente, tiene mucha experiencia en alfombra roja. Pues estamos muy contentos, Ángel, porque tenemos una madrinaza de lujo, una actriz de primera, a la cual admiramos muchísimo. Ella es Verónica Merchan, entonces, bueno, pues va a estar aquí de madrina apoyándonos, dándonos la patadita de la suerte para arrancar esta temporada de escape y exilio. Y pues estamos muy contentos. Y nuestro padrino de honor es Pedro Komenik, también una persona que admiramos muchísimo, que le mandamos muchos saludos a ambos dos, nuestros padrinos. Muchas gracias por apadrinarnos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por darnos la patadita de la suerte. Y bueno, pues, ¿qué más con estos padrinos de lujo? Pues estamos muy contentos. Y también hay que destacar algo, veo mucha gente joven, cada vez más los jóvenes se involucran en el teatro, que hay que apoyar, claro que sí. A ver, ¿cómo decidieron ustedes prácticamente decir, quiero estudiar actuación? Híjole, representa muchas cosas, representa un sueño. Desde la infancia soñé con actuar y hacer teatro. Y creo que la vida me fue llevando por eso, hasta este punto. Y estoy muy agradecido con el director y con mis compañeros, que son grandes actores. Y a ver acá, entrenos, ¿cómo es el director? ¿Exigente? Tan solo en el ratito que entré, ya no los deja entrar a ver la escenografía, ¿verdad, chicos? No, nos tiene muchas sorpresas reservadas siempre. Pero está bien, creo que cada director tiene su forma bien particular, ¿no? Y aquí Arturo, bueno, pues a veces me tiene en suspenso total. Siempre. Y a ver, tú como director, ¿cómo se te vino a la mente esto? ¿De dónde lo sacaste? ¿Cómo surgió? ¿Cuál fue el origen de tu obra, claro? Híjole, es un momento… La obra que escribí hace siete años y justo acababa yo de divorciarme. Y pues ya sabes, en ese momento de las emociones y de que todo está movido y de, ya sabes, deja que pase, que me… Adelante, 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 adelante. Recordamos que estamos en vivo, estamos en plena ensayo de diferentes obras. Es donde le damos trabajo al editor, en este momento. No, de hecho va todo, ¿eh? Todo lo que pasa. Ok, entonces no le damos trabajo. No, bueno, la escribí hace siete años, me acabé de divorciar, estaban todas las emociones así. Y me acuerdo mucho las palabras de mis maestros y yo mismo se lo digo ahora que doy clases a mis alumnos, que la labor del artista es de transformar todo lo que no nos gusta, todo el dolor, el sufrimiento, lo que vemos, lo que estamos viviendo que no nos gusta, transformarlo en algo que sea estético y que funcione para ti y para los demás. Entonces, en ese momento decidí transformar todo el dolor de lo que estaba pasando en un texto, que fue primero pues un ejercicio nada más, como para soltar lo que estaba viviendo y después se convirtió en una obra. Luego la obra la presenté en el Festival Internacional de Teatro de San Alexander, en la Ciudad de Puebla, en el Teatro de la Ciudad, en una versión larga de 45 minutos. Quedamos en los mejores 10 trabajos con esta obra. Y justo la UAB, la Universidad de Puebla, me llamó para publicar un libro, que fue mi primer libro de teatro, donde aparece esta obra y un monólogo, que se llama La puta piadosa, son dos obras cortas, esta y esa. Y así fue como surgió y pues sí tiene su historia. Precisamente justo cuando me iba a casar, pasó algo el día de la boda en el salón, que ya les he platicado a los actores y de ahí fue como que se me vino la idea de qué pasaría si justo en el momento en el que te vas a casar hubiera dudas, hubiera un tercero que te hiciera pensar si es correcto lo que estás haciendo o no. Y junto a esas dos ideas dieron escape y exilio. Chicos, ¿les parece que ahorita que regresemos del corte nos hablen de cuando se estrena, los horarios, redes sociales y también que no nos va a saludar? Hola, es que yo soy muy tímida. No, pues… Luego, las tímidas luego son las que más echando de papá. Soy la productora y es una experiencia muy padre trabajar con los compañeros y pues aparte de hacer como la escenografía para ambientar lo que quiere Arturo, está… Tu plasma la genial. Está padrísimo. Ajá. Sí, yo quiero esto y ella se encarga de hacerlo, es la que hace la magia. Necesito esto, tal, tal, tal y ella… Toda su familia es de teatro. Bueno, también, perdón, debo mencionar eso, toda la gente con la que trabajo son gente muy talentosa. Entonces, Yadira es toda su familia de teatro, trabaja en Tramoya, el Centro Cultural del Bosque y nos conocimos trabajando porque trabajamos para el Centro Mexicano de Teatro y la traje, dije, ella es increíble lo que hace con la producción, vente y haz, yo sé que nadie va a hacer como las cosas como yo las quiere, excepto tú. Y me la traje a mi equipo y efectivamente… Y todos son muy talentosos, ya conoces a Ernesto, que lo ven en todas las series de Netflix, yo la acabo de ver en José José, robándose la casa del estereo no sé quién, está en todas las series. Y Alan, pues, estuvo haciendo teatro universitario, después lo conocí en el Festival Internacional de los Amantes del Teatro, me lo traje para acá. Ángel también ha estado en un montón de producciones, atrales en varias compañías con un montón de directores. Así es, así es. Y monto, pues, de la Casa Azul, y que ganó, estuvimos juntos en una temporada de microteatro y ganó mejor actriz de la temporada, en la que estuvimos participando juntos. Entonces, yo dije, yo todo ese talento lo quiero en mi equipo y mira que ya está llegando por acá. Y ahorita nos la presentas porque nos vamos a un corte y regresamos, amigos de Vámonos de Vagos, volvemos enseguida. Hola, amigos de Vámonos de Vagos. Un beso a nuestra amiga fe. Soy Guadalupe Fragoso García, directora del Bosque de Chapultepec. Un saludo para los amigos de Vámonos de Vagos y Vámonos de Vagos al Bosque de Chapultepec. Vámonos, Vámonos de Vagos. Un saludo con mucho cariño, amigos de Vámonos de Vagos, su amiga Guadalupe Pineda. Hasta pronto. Hola, amigos de Vámonos de Vagos. Soy Alfredo Pérez y en esta ocasión les tengo un evento de dinosaurios. Así es, tal como lo oyen, Robotic Dinosaurios dice que no te pierdas nuestra exposición de dinosaurios en tamaño real en Autobazar Chimalhuacán, frente a fábricas de Francia. Hay que tener mucha atención a este evento. Ellos estarán hasta el 30 de noviembre. Pueden checar los horarios en Robotic Dinosaurios. Esto es en Facebook. Nosotros continuamos con más. Les mando un saludo a Vámonos de Vagos. Gracias por estar aquí en las lunas del auditorio. Les mando un beso enorme. Gracias. Amigos de Vámonos de Vagos, estamos en Ad House México, una casa donde se vive prácticamente el teatro en todo momento. Estamos con el elenco de escape y exilio. Ya nos escuchábamos, ya nos platicábamos cómo es el talento de cada uno de ellos y llegó alguien también, parte de que antes de mandar a corte, pues ya se acomodó, ya la podemos ver. A ver, preséntate. Hola, yo soy Alice Torrano. Pues aquí compartiendo con estos talentosos compañeros, ya con los nervios a flote, con mucha emoción. Espero que todos puedan venir. Se la van a pasar bien, además de apoyar el teatro, y no solo el teatro, sino todo el arte en general. Pues aquí estamos. Y bueno, lo van a poder ver en escena. Oye, acá atrás no nos dijeron cómo se comporta, pero sí es regaño. No, 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 creo que no. Acuérdate que es tu director, ¿eh? No te puedes quejar. Y a ver, chicos, ¿cuándo se presentan? Me parece que la alfombra roja es el jueves. Sí, este jueves vamos a tener la alfombra roja aquí en Arts House. Vamos a estar en funciones del 22 de noviembre al 22 de diciembre, al 23 de diciembre, y de jueves a domingo. Vamos a tener varias funciones diarias, son cada 30 minutos. Cada media hora, de 8 a 10 y media, cada media hora va a haber una función. Entonces, en el horario que les acomode pueden venir a vernos. Está padrísima la obra. Decir que vengan a verla es un plenazmo porque es una obra con excelencia, que cada cosa, cada elemento que van a encontrar tiene la calidad que pueden encontrar en cualquier lugar. Yo los invito a que apoyen al Teatro Mexicano para que sigamos creciendo. Y, pues bueno, basta decir también que el texto está maravilloso, se van a identificar con los personajes y los va a hacer pensar si es una posibilidad o no casarse. ¿Y qué es lo que pasa cuando dos personas a punto de casarse se encuentran encerradas solas? Sí, y nada más aclarar que los domingos vamos a estar de 7 a 9 y media. O sea, las funciones son de jueves a sábado, de las 8 a las 10 y media, una función cada media hora, son seis funciones. Pero el domingo es más tempranito, el domingo es de las 7 a las 9 y media. Esta es un trabajo que has hecho con el corazón, por muchas razones. Se escribió hace siete años y hace siete años, perdón que te cuente, esto es muy importante para mí. Se estrenó en 2011 en el Teatro de la Ciudad de Puebla un elenco que era Mario Galvez, Gaby Alvarado y yo. Y el mismo día que nos avisaron que Escape Exilio estaba dentro de la temporada de Art House, es el mismo día que Mario Galvez murió. O sea, tiene dos meses que él falleció, formó parte del elenco original de esta obra, entonces también le queremos dedicar a él y a su familia a manera de homenaje pues estas funciones, porque pues esta obra era de él, el personaje era de él y esa energía en lugar precisamente como se dice al principio de convertirse en dolor de una pérdida, se convirtió en algo que ahora la gente va a poder disfrutar y pues bueno, son cosas que como dices, el teatro está hecho de esa materia que nos compone, pero de esa materia interna. Es un trabajo hecho con el corazón, es una parte por estos motivos como sentimentales de alguna manera o personales, cada uno de ellos ha trabajado en los ensayos con toda su fuerza, con toda su pasión, haciendo uso de lo que ellos saben hacer, que es su oficio y que lo conocen perfecto y pues nosotros llevamos dos días, como 12 horas montando aquí la escenografía, que parece sencilla, pero no lo es. Entonces, está hecho a mano, está hecho con el alma, vengan a verlo y disfruten con nosotros. Sin palabras, chicos, ustedes saben, próximo jueves el estreno, La Cumbra Roja y toda la información a través de las redes sociales. Yo soy Ángel Gatica, gracias a la comunidad de vagos y ya tenemos nuevos Vagofans. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!